Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Trading Card Game Online, esta vez con un nuevo mazo. Se trata del mazo Genesect X con Bronzón. Esta lista es la que usó Simon Suchelli para quedar segundo en el Nacional de Italia. La verdad es que la lista se parece bastante a mi concepto original de Genesect Bronzón, pero para qué engañarnos, su lista funciona mejor y por eso prefiero enseñar esa. ¿En qué consiste el mazo? Básicamente en usar Pokémon metálicos, principalmente Genesect X, combinado con la habilidad de Bronzón, Metal Links, que ya hemos visto en algún que otro mazo. Metal Links, una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes unir una energía metálica de tu pila de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Entonces, para eso pues también llevamos obviamente 4 Bronzón, de los nuevos de Fates Collide, y también llevamos el Bronzón de Fates Collide, que tiene la habilidad Metal Fortress, previene todos los efectos de los ataques de tu oponente, incluyendo el daño hechos a tus Pokémon en banca. Es decir, por ejemplo, esto impide que Trevenant haga daño con Silent Fear a los Pokémon en banca, impide que Greninja le anule la habilidad a los Pokémon en banca, y creo que esas son las dos ocasiones más interesantes para tener este Bronzón. Ahora mismo no caigo en ninguna más. Aún así, como son tanto Greninja como Trevenant, son dos mazos muy vistos, está bastante bien incluir este Bronzón. Ya en mi lista original la tenía, así que estoy contento de que Simon la haya incluido también. Así como la inclusión de un Bronzón Turbo, que hay que girar la cabeza para leerlo, este nos sirve como atacante, tiene el ataque Metal Rain por energía metálica y una incolora. Descarta tantas energías metálicas unidas a este Pokémon como quieras. Por cada energía, descarta de esta manera, escoge uno de los Pokémon del oponente y hazle 30 puntos de daño a él. No apliques debilidad ni resistencia, puedes elegir el mismo Pokémon más de una vez. Es decir, con este Bronzón podemos hacer daño a cualquier Pokémon en juego, y va muy bien para pegar a Shamin en la banca y para pegar a Pokémon de marcha octurna con poca salud. Pensad que, por ejemplo, con 4 energías de este Bronzón podemos hacer 120 puntos de daño, repartidos como queramos. Podemos, por ejemplo, acabar con un Shamin, que ya son 2 premios, acabar si queremos con un Joltik, un Pamkabu y aún nos quedan 30 de daño más para otro Pokémon. Así que, como podéis ver, es un Pokémon que nos viene muy bien, pero tampoco podemos incluir muchas copias porque entonces eso haría que el mazo fuera más inconsistente. Es por eso que solo llevamos una copia de Bronzón Turbo. El atacante principal es este, Genesec X, 180 puntos de salud, metálico, habilidad Drive Change. Una vez durante tu turno, antes de tu ataque, puedes poner una herramienta Pokémon unida a este Pokémon en tu mano. Es decir, puedes si quieres cambiarle las herramientas cada turno. Cosa que va bastante bien porque a lo mejor lo tienes con un Faldón Fría Luchadora, se lo puedes quitar para poner una Piedra Pomer, retirarlo y poner a otro atacante, y cambiarle la herramienta tal y cual, en fin. Es una habilidad bastante útil. Y el ataque Rapid Blaster por 3 energías metálicas hace 100 puntos de daño y te permite descartar tantas energías metálicas unidas a este Pokémon como quieras. Este ataque hace 20 puntos de daño más porque la energía ha descartado de esta manera. Es decir, con este ataque podemos hacer el daño que queramos y conservar las energías que queramos. Es que no podemos acabar con el oponente en un turno, pegamos de 100 y ya está. Que podemos acabar con él, descartamos las energías y lo matamos de un toque. Es un Pokémon bastante flexible y, por lo tanto, es el atacante principal de este mazo. También llevamos una Gislas X porque con su habilidad Mighty Shield nos puede venir muy bien. La habilidad previene todo el daño hecho a este Pokémon por ataques de cada uno de los Pokémon de los oponentes que tengan energías especiales unidas. Nos es útil contra Marcha Nocturna, contra Mega Rayquaza, contra Vespiquen, contra bastantes mazos. Así que es un Pokémon que está bien incluir como una copia. El ataque no está tan bien como la habilidad. La verdad, Slash Blast, 3 energías incoloras, 40 puntos de daño. Este ataque hace 20 puntos de daño más porque la energía metálica unida a este Pokémon. Nos interesa más atacar con Genesec, pero si podemos atacar con X Slash contra un mazo con el que lo haga bien, tampoco estará mal. Y por último, 3 Shaming para robar cartas. Ya sabemos lo que hace, no me explayaré más en Shaming X y su habilidad Setup, que cuando lo pones en juego desde tu mano puedes robar cartas hasta tener 6 cartas en tu mano. Y contra el ataque Sky Return haces 30 puntos de daño y puedes devolver este Pokémon y todas las cartas unidas a él a tu mano, de forma que no te lo pueden matar. Esto sería la línea del Pokémon, creo que lo he mencionado todo. Vamos a los partidarios. 4 Profesor Ciprés, descarta tu mano y roba 7 cartas. Un par de Enes, cada jugador mezcla su mano en su mazo y después roba tantas cartas como premios le queden. Un par de Lyson, cambia uno de tus Pokémon en banca por su Pokémon activo. Un par de Azeta, pon uno de tus Pokémon en tu mano, descarta todas las cartas unidas a este Pokémon. Esto nos viene bien para cambiar entre nuestros atacantes. Incluso a veces nos puede venir bien para quitarnos, usar la habilidad primero, quitarnos un Bronzón y luego evolucionar otro Bronzor. Y por último tenemos la Hexmaniac, la bruja, que hasta el próximo turno del oponente, hasta el fin del próximo turno del oponente, cada Pokémon en juego, en la mano y en la pila de descartes, no tiene ninguna habilidad. Nos puede venir bien contra Trevenant para quitar el bloqueo de objetos, o contra Greninja de nuevo y impedir esos Shurikens de agua que tanto daño nos pueden hacer. Pues por lo demás no tiene mucho más misterio. En cuanto a objetos tampoco hay nada súper raro. Cuatro Buscapelea para recuperar partidarios. Cuatro Ultra Ball para buscar nuestros Pokémon. Tres Max Elixir. Esto nos viene bien porque aunque Bronzón acelera energías del descarte, al principio de la partida nos interesa acelerar desde el mazo y por eso llevamos tres Max Elixir. En mi lista, por ejemplo, en mi lista inicial no llevaba Max Elixir, llevaba correos de entrenadores y menos energías. Y la verdad es que a veces se atascaba un poquito. De esta forma, con 11 energías metálicas y tres Max Elixir, deberíamos poder tener un comienzo bastante bueno. Después, como cartas One-Off, de las que llevamos solo una copia, llevamos la Super Caña para recuperar tanto Pokémon como energías básicas de la pila de descartes. Un Megáfono para quitar herramientas. Nos puede venir bien porque Genesec tiene problemas para matar Pokémon de 200 PS, así que quitar los faldones Furia Luchadora nos puede venir genial. Un compresor, que no viene mal para poner algunas energías metálicas en el descarte y poderlas unir con Bronzong. Y, por último, en cuanto a herramientas y estadios, de herramientas llevamos tres Piedras Pómez para poder cambiar fácilmente entre nuestros Pokémon. El coste de retirar de Bronzong es muy elevado, tres energías. El de X-Life son tres energías también. Genesec son solo dos, pero también puede ser difícil, así que está bien llevar tres Piedras Pómez. Entre las tres Piedras Pómez y los dos Azeta no deberíamos tener problemas para cambiar entre nuestros atacantes. Y, además, Genesec puede luego quitarse la Piedra Pómez para ponerse un faldón Furia Luchadora. Por ejemplo, el Pokémon básico que tenga esta carta unida recibe 40 puntos de salud extra y sus ataques hacen 10 puntos de daño más al Pokémon activo del oponente. Y, por último, a modo de carta Techt, llevamos un chaleco a salto. Cualquier daño hecho al Pokémon que tenga esa carta unida, vamos a hablar con propiedad, por los ataques de los Pokémon oponentes que tengan cualquier energía especial unida, se reduce en 40. De nuevo, es para esos mazos que atacan con energías especiales, como Marcha Nocturna o Mega Rayquaza. Y el estadio será un par de Skyfield. A veces tenemos muchos Pokémon en la banca, así que el Skyfield nos permite poner más Shaming, por ejemplo. Tan solo pensad que nos interesa tener 2 o 3, 2 mejor, 2 Bronzor en la banca, 1 o 2 Genesects de la Gislash, algún Shaming. No hay espacio a veces, y por lo tanto nos interesa llevar el campo celestial para poder aumentar nuestra banca a 8 Pokémon. En caso de que nos lo quiten, pues nos quitaremos los Shaming y los Pokémon que no nos sean útiles para la partida que estemos jugando. Ya hemos visto todo el mazo, así que ahora vamos a echar una partida o dos para ver qué tal funciona. Ganamos el Coin Flip, cosa que nos va a venir muy, pero que muy bien, porque además creo que nos enfrentamos a un mazo en Marcha Nocturna. ¿De acuerdo? Hombre, la mano no está mal, pero tampoco es genial, que digamos. Perfecto, tenemos aquí un Bronzor. Podemos usar el Max Elixir, con energía metálica. Creo que podemos colocar la Piedra Pómez aquí. Y puesto que Genesect es resistente a Psíquico, creo que vamos a dejarlo aquí. En el próximo turno, evolucionaremos a Bronzor, a Bronzong, y usaremos el Ciprés. Esta es una nueva variante de Marcha Nocturna, que lleva a Garbodor para anular habilidades, lo cual le da cierta ventaja contra Greninja. También nos va a fastidiar bastante, así que habrá que saber utilizar muy bien el... el megáfono que llevamos. Captura Pokémon que falla, perfecto. Ningún compresor, vaya dimensional, bueno, vale. Esto me lo esperaba. Una lástima, porque puede que nos quedemos sin... ataques ni habilidades antes de que nos gustaría. Bueno, vale, Shaming. Me lo esperaba. Una vez ponga Garbodor en juego, ya no podrá usar Shaming. Pero bueno, los Shaming serán para el principio de la partida, y nada más. El mapa, vamos a ver que dicen premios, un Shaming, un Pump Cup, un puzle, un Jolti, compresor y ciprés. Bueno, mientras no me coja los premios, no hay nada de lo que preocuparse. Vaya hombre, megáfono. No pasa nada. Parece que va por su segundo Shaming. Ha descartado otro puzle. Diría que está buscando desesperadamente esos compresores. Así como las dobles incoloras. Están los cuatro en el mazo. Me pega ahora de 20. No me pega de mucho, la verdad. Y el Captura Pokémon ya lo ha gastado. Y dudo mucho que le salga otro. Allá va Joltik. Bueno. Correo. Como podéis ver, Marcha Nocturna sigue siendo increíblemente consistente. Qué ganas de que se vaya de formato, porque es que es demasiado bueno y demasiado fácil. Primer compresor, que imagino se pondrá tres Lampent en el descarte. Vale, dos compresores. Tiene dos compresores. Con lo cual, va a ponerse un total de ocho Pokémon en el descarte. Me va a pegar de 140. Me va a pegar en turno uno. Genial. Qué rico. La verdad es que este enfrentamiento se nos complica un poco, porque gracias a Garbodor nuestra X-Lash no será eficaz. No hay dobles incoloras en su mazo. Perfecto, entonces. Bronzón. Podría poner a Shaming, pero tampoco... Me asusta poner a Shaming porque son dos premios fáciles. Así que prefiero ir directamente a por Genesect. Sale el buscapelea para coger el Ciprés. Chaleco nos puede venir bien. Aquí tenemos el megáfono, pero tampoco lo quiero utilizar ya. Energía para este Genesect. Chaleco. Max Elixir. Genial. Fallamos la energía. Y vamos a dejarlo aquí. Tampoco puede atacar. Depende de lo que me salga, podría tener un comienzo... Bueno, un comienzo. Voy a tener una jugada bastante buena, porque con una piedra Pómez puedo hacer el Drive Change. Poder energía aquí. Con tres energías y un chaleco a Salto, este Genesect que está preparado. Paradísimo para enfrentarse al oponente. Pero me falta energías en el descarte. Y no me sale la doble. Vale. Bueno. Fighting Free Belves. 100 PS justos. Lo mataríamos con Rapid Blaster igualmente. Pero ya digo, yo lo que quiero es quitarlo. O sea, quiero que este Genesect ahora tanquee un poco, que de hecho creo que aguanta, ¿no? 4, 5. Sí. De sobra aguanta. Entre la resistencia y el chaleco no debería tener muchos problemas para aguantar. Ultra Ball. Quizá para Garbodor, en cuyo caso lo mejor va a ser usar el Megáfono. Aunque tampoco me convence, porque seguramente tendrá más de una piedra Pómez. Allá va Garbodor. Pero si quiero hacer mi jugada tendré que hacer eso. Un top deck energía me viene genial. Catcher, no. Por favor. Vale, Cruz. Perfecto. Hemos tenido suerte. Los dos Catchers son Cruz. Si llegan a ser cara nos la lían porque nos quitan a Bronzong y nos fastidian completamente la estrategia. Hay que jugar el Megáfono. Ya. Ponemos esto. Ahora sí que vamos a tener que poner un Shaming. De acuerdo. We can do it. Estupendo. Vamos a retirar. No sé si colocaré esto. Me lo voy a guardar. Y ya podemos pegar con Rapid Blaster de 100. Bueno, de hecho Ultra. O sea, quitarnos esto. Ay, no. La energía quería quitarme. Bueno, da igual. O sea, coger a Bronzor. O sea, colocarlo y pegar con Rapid Blaster sin descartar nada. Skyfield. Skyfield. Skyfield es bueno y malo al mismo tiempo. Fighting Fury Bell para Garbodor para anularme las habilidades. me pega de 80. Otro más y me pegaría de 100. ¿Y si se lo mato? Sí, aquí. Fighting Fury Bell aquí. Me quedo sin supporter pero creo que a la larga esto va a ser lo mejor. Lyson aquí. Rapid Blaster sin descartar. Y me tendría que haber quedado con un Busta Pelea y haber descartado o bien la energía o bien... Mira la Z que bien me viene. Tendría haberme descartado o bien la energía o el otro faldón. Lo bueno es que ahora a no ser que me ponga un Marcher en el descarte no me mata. de hecho para que veáis lo que podemos hacer. Drive Change AZ Ponemos esto aquí Bronzone Metal Links ¡Ay no! ¡Mierda! ¡Mierda! Tendría que haber bajado da igual pues iremos con este Metal Links aquí Energía aquí Bajamos Retiramos Y nos da la victoria Para que veáis lo bien que funciona el mazo Ya habéis visto que hemos denegado un premio y ha sido demasiado para el oponente Todavía ganamos el Coin Flip así que empezaremos primeros Mulligan Nuestro oponente parece que va a empezar con un básico Vale Genesect Podemos hacer cositas con esta mano Ultra Ball para quitarnos el Ciprés y la energía Joltik Otra Marcha Nocturna Está bien Ultra Ball Vamos a quitarnos estas dos Para coger un Shaming Energía por aquí Shaming por allá Bronzor y fin de turno Ni de coña me quito dos Bronzong Al siguiente turno me tendré que descartar de uno casi con total seguridad Correo para Ciprés Bueno Ciprés en turno uno Vale Ahí empiezan los compresores Aquí empieza lo peliagudo Con una piedra Pómez podría matar al Joltik con mi Shaming Eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser muy gracioso Tres Lampents en el Descartes Vale La doble Ultra para Shaming Wow Bueno Consistencia al poder ¿Verdad? Allá va Shaming Espero que no llegue a matarme el Genesect Combi Vale Otro Shaming Marcha Nocturna con Vespiquen para tener un mejor matchup contra Greninja y contra Water Toolbox Tres Ultras ya Wow Otro Shaming me voy a poner A ver son premios fáciles pero lo que busca son los compresores para acabar con mi Genesect en turno 1 Está claro lo que tengo que hacer Y ya digo intentaré sacar la Pómez retirar a Genesect y matar el Joltik con Shaming Ahí ya está el segundo compresor Es que el Azeta no me ayuda Bueno No, no me ayuda Bueno Sí, sí, sí el Azeta me ayuda Es lo mismo Una Azeta tampoco me viene mal Pero lo tengo que sacar de Top Deck porque si no tendré que hacer Cipres Tres, cuatro, cinco, seis 120 Puzzle ¿Jugará a uno o jugará a dos? Si juega a dos tiene el One Hit que Joe Pues sí tiene dos Allá va un compresor Solo le quedan Vale 180 Bueno, no pasa nada Era una posibilidad Vamos a poner a Bronzor en el activo No es lo que me hubiera gustado pero bueno A ver si podemos matar ese Joltik Genesect Faldón Buscamos la Piedra Pómez Nos sale Habrá que hacer Metal Links a Genesect y sacrificar el Bronzong en turn Lo bueno es que al próximo turno lo hacemos el NA3 Otro correo N se va a hacer un NA4 a sí mismo Seeker para Lyson Vale, dos premios Se quedaría dos Pues le hago el NA2 Sabes tú Lo malo es que de nuevo necesitaría Ah, no Sí, puedo hacerlo Puedo hacerlo Super caña Sí Podemos tener aquí la remontada Un, dos, tres Perfecto Energía aquí Metal Links Para este colega Metal Links Para este colega Quiero usar la Super caña Sí, por qué no Y N Y ahora yo me quedo con seis cartas Y mi oponente con solo dos Y además Ponemos a Bronzor Retiramos Y matamos con Rapid Blaster sin descartar a este Joltik Y empieza nuestra remontada O al menos espero que sea remontada Dosergias en el descarte Una, vale Hombre ya En cuanto nos mate a un X Perdemos Así que Intentar aguantar Como un jabado Creo que al próximo turno Haremos a Z Y cogeré a la X Y cogeré a la X Lo que no sé es hacer a Z Al Shaming o al Genesect Depende del daño que me haga ahora con Combi ¿Cuántos poco hay en el descarte? 3, 4 y 4, 8 12 No, no me mata No me mata, ¿verdad? A ver 3, 4, 5 4, 9 Y 4, 13 Claro, ahora 13 Sí, vale Bespi Ciprés 14 No me mata aún así Y se la voy a jugar muy fuerte Ojo al Ciprés este turno al final Oh, la Hex Maniacs Por si sale la X-Lash ¿Verdad? Llega a matarme 3, 4 Y 4, 8 Y 4 12 13, 14 15 16 17 18 19 No me mata, ¿eh? 190 Lo malo es que ahora no puedo quitar la herramienta Porque entonces sí que pierdo Así que voy a tener que hacerlo así Bueno, tengo aquí el otro faldón Tengo que hacer A Z Colocar a Shaming Poner el otro de este Hacer ultra De De los Dos Ciprés Aunque esto no me mole Para buscar el X-Lash Que está premiado Bueno, tengo Puedo hacer esto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Me vale Y ojalá me salga algo bueno de aquí Me sirve Me sirve Correo De hecho Le quedarán Pokémon ¿Qué línea de Vespiquen llevará? ¿Cuántas piedras pommes me quedan? Pero si no he gastado casi nada Le quedan 8 cartas Todos los Nightmarchers están en premios Me da que hemos ganado Gracias a Bronzong Break Ciprés, sí, hemos ganado ya No le quedan Pokémon Ya habéis visto como hemos ganado De nuevo denegando premios Y Contra Marcha Nocturna Dos variantes diferentes No te quedan Pokémon Bueno pues yo creo que un poco Se ha podido ver como funciona el mazo Espero que os haya gustado La verdad es que se ha podido comprobar que puede ser Muy efectivo Contra Marcha Nocturna Sí que es cierto que esta segunda partida Nuestro oponente No ha acabado de saber gestionar bien los recursos Ha intentado matarnos Pero no ha podido hacerlo Nosotros teníamos siempre las cartas Para denegarle esos premios Los faldones Los AZ Y los chalecos Nos lo han puesto muy bien El NA2 también nos ha ayudado mucho Y es por eso que en este formato con N Es muy importante Tener ya La mesa preparada Y no ir directamente a por los caos Porque te pasa eso Que te quedas sin atacantes Y ya no sabes que hacer Y bueno Nada más Espero que el video os haya gustado Espero que el mazo os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Adios